Adela Cortines es nuestra maestra, lo digo en presente porque para mí sigue siendo mi maestra dentro de lo que fue nuestro estudio de artes visuales acá en la Facultad de Filosofía de Humanidades y Artes. Es una grabadora y artista que tiene una obra muy hermosa, muy prolífica, muy interesante y ya desde hace tiempo que los integrantes de Les queríamos abocarnos un poco a su trayectoria a lo que ha sido y va a ser Adela porque nos sigue maravillando con su pensamiento tanto reflexivo en palabras como visual y como también de vida. El libro de Adela es parte de una colección que se llama Cabe el desierto. Todos los libros están estructurados de la misma manera pero todos los libros son lógicamente diferentes porque tanto autora como escritora son personas distintas. Pero básicamente la estructura es una entrevista que se le hace primero al artista que es un diálogo, una charla. Después está el cuerpo de obra, imágenes de la trayectoria visual del artista y finalmente un ensayo de la escritora por parte de la escritora sobre la obra del artista, en este caso sobre la obra de Adela. Y ha sido un proceso relativamente largo en el que hemos estado trabajando durante un año. Dentro del proceso editorial hay que tener en cuenta que hay que hacer varias correcciones, revisiones de texto, de visualidad. Después trabajamos también con la diseñadora que en este caso es Mercedes Cardoso. Y es un trabajo muy minucioso realmente el trabajo de editores. Una de las cuestiones que para mí es importante recalcar es que les se fue formando natural y espontáneamente a partir de un proceso de búsqueda personal, en principio mío y de Mariana Olivares. Y fue a partir, en principio a partir de un seminario que planteamos juntas y del que salieron ensayos por parte de los asistentes y de las asistentes al seminario, sumamente ricos, por lo cual decidimos plasmarlos en un libro. Y a partir de ahí surge la idea de fundar una editorial, que luego fue nuestra les editorial. Y qué es lo particular con relación a este editorial es que a los libros puede acceder cualquier persona. Están de manera gratuita en internet, son de libre acceso. Aspiramos a tener una comunidad que nos convoque y por la cual podamos motivarnos a continuar. Entonces ese es nuestro mayor deseo, trabajar para el editorial, para les artistas y también para y con nuestra comunidad.